Siempre en su casa, tres donde está, el boreguero y el cha-cha-cha. Venía a la esquina y lo miraba, y al mundo siempre desearía. El vencería, correa allí, que con la gata lo encontraba. Del control, demostrado, mi cumpleaños y mi cielo. El boreguero, que sucede, porque tan contento es más. Yo creo que hace consecuencia, el boreguero y el cha-cha. El boreguero, que sucede, porque tan contento es más. El boreguero, que sucede, porque tan contento es más.